Dale, muchas gracias, vamos a ver si hacemos un temita que lo grabamos, es un tema de Christian Castro que lo grabamos en nuestro primer disco, con Vanguardia Buena Marte, así se da Siempre serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, esa es a mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiéndole deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte A un paso de tu piel y sin poder